En 1928, las mujeres éramos algo así como adornos que se llevaban a las fiestas para presumir de ellos. Porque para la sociedad las mujeres solo éramos amas de casa, madres, esposas. No teníamos derecho a tener sueños ni ambiciones. Al final todas, ricas, pobres, queríamos lo mismo, ser libres. Y si para eso había que quebrantar la ley, estábamos dispuestas a hacerlo sin importarnos las consecuencias. No, 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 no. Nada. Nada. Dejo la compañía, chicas. ¿Y por qué no haces esto? ¡Mamá! ¿Pero por qué se las dio? Porque tiene que hacer los ojos, porque no puede cambiar su vida por las razones equivocadas. Porque hay muchas mujeres que se dejan someter por los hombres y ella no puede ser una de ellas. Porque la capital me queda muy grande. El miedo se pasa larga. Ahora ya está bien. No quiero saber nada de ti. Y la vida también, si no se aprovecha. Porque hoy la mujer puede acceder a una educación igualitaria, dejando de ser una ciudadana de seguridad. Porque hoy las mujeres pueden acceder a un mercado laboral. Deja. Los tiempos están cambiando mucho y esta compañía está cambiando con ellos. Así que si entiendan mucho tendremos que perseguir de sus servicios a partir de él. ¿Alguien más tiene problemas con que yo soy su jefe? No estar contigo, no estar muerta. ¿Por qué te callas? Deja de protegerle. Tengo miedo. Primera mujer contable de la compañía. ¿Volver al vuelo con tu abuela? ¿O luchar por cumplir tus sueños? De modo que el puesto es suyo, señorita. La felicito. Bienvenida. Pero tenemos que seguir luchando. Porque es claro que es la única manera de conseguir lo más importante. Nuestra libertad.